Buenas tardes, escucho, escucho cuando vuelvo de baile en el plazo. Buen día a todos. La verdad, otro día muy importante para nosotros. La verdad que tenemos la suerte de poder venir haciendo anuncios vinculados en los planes de gran seguridad. Me acompaña nuestra secretaria, Ana Ello. Buenas tardes, la verdad que para nosotros es un orgullo ganar el nuevo papá. Hace tiempo venimos muy comprometidos por la seguridad en un trabajo que incluye muchas veces trabajar con la policía de Buenos Aires, seguir en el centro de local, avanzar en el proceso de integración de ingenieros, capacitar, formar, haber incorporado muchas camionetas, como hicimos con la conferencia de hace tan solo cuatro semanas. Y hoy estamos dando un paso más, un paso nuevo, un paso absolutamente novedoso, un paso que no tiene nuestro municipio, pero que tiene que ver con una fuerza de prevención en la calle. Una fuerza que nos ayude a identificar los problemas, pero además ayudar al vecino a poder reaccionar de manera lógica y a construir, junto a toda la tecnología que estamos poniendo a disposición, una seguridad mayor, sobre todo al principio, en los lugares de mayor concentración de gente. Estos 30 guardianes de calle que hoy se incorporan, que son tan solo los primeros, muchos que vamos a ir incorporando, van a estar presentes en muchas plazas de nuestro municipio, plazas muy queridas, muy concurridas en cada una de las localidades. Van a estar presentes en paseos comerciales, lugares que queremos que los vecinos recuperen como lugares tranquilos y disfruten para que a los comerciantes le vaya mejor, porque más vecinos, durante más horas, pueden asistir a ellos. Son innumerables la cantidad de vecinos que me han planteado que tienen que cerrar por medio, que tienen que trabajar con puertas cerradas, que a la hora de la fiesta, donde disminuye un poco la presencia de vecinos, tienen que cerrar en un lugar de trabajar 10 o 12 horas por día, están trabajando 6, 7 horas. Y esto ayuda, en parte, a reconstruir la seguridad en cada uno de esos lugares que queremos que nuestros vecinos y aquellos que nos vienen a visitar puedan visitar y recorrer. La verdad que Vicente López es lindísimo, es maravilloso, un montón de vecinos hacen un gran esfuerzo para que esté lindo y bonito, pero además necesitamos que esté seguro, para que se pueda disfrutar bien. Esta fuerza de prevención, que es parte del sistema integral, que tiene que ver con los cámaras, con los centros de monitoreo y con el patrullaje, va a estar en contacto directo con nuestro centro de comando, va a tener tecnología para reinteractuar, nuestro comando sea por un agravio o por un botón antepánico, y además va a estar ayudando a nuestras cotidianas, pero que también hacen la seguridad de todos, como tiene que ver con el tránsito del estacionamiento, el asegurado que se respete al honor, tanto en seguridad como en su privilidad. Gracias. Gracias. Gracias.